Libre te quiero Buena te quiero Como pan que no sabe Suba ya bueno Pero no mía Alta te quiero Como chobo al cielo Se despereza Pero no mía Blanca te quiero Como flor que azahares Sobre la tierra Pero no mía Pero no mía Ni de Dios ni de nadie Ni tuya siquiera No mía Ni de Dios ni de nadie Buena te quiero Como pan que no sabe Suba ya bueno Pero no mía Alta te quiero Como chobo al cielo Se despereza Pero no mía Blanca te quiero Como flor que azahares Sobre la tierra Pero no mía Grande te quiero Como monte preñado De primavera De primavera Pero no mía Pero no mía Ni de Dios ni de nadie Ni tuya siquiera Ni de Dios ni de nadie